Sí, y estamos difundiendo como todos los años lo que tiene que ver con el Día de la Niñez. Nosotros veníamos hace varios días que veníamos organizándolo hoy por diferentes cuestiones, hasta por un tema de agenda. Bueno, definimos que este sábado 31 vamos a estar realizando, festejando el Día del Niño, lo cual está invitando a todos los niños del barrio, hijos de trabajadores, quien nos quiera acompañar a partir de las 14 horas aquí frente a nuestro local para festejar el Día del Niñez. Va a ser un día de encuentro entre todos y pasar un buen momento, compartir algunos juegos, alguna merienda, como todos los años, alguna música, como todos los años, bueno, pero buscar el momento para poder juntarnos con todos estos niños. Y en caso de que, porque también sabemos que está dando lluvia, que se nos viene el temporal, en caso de lluvia, en caso de que se descomponga el tiempo, ya estamos avisando que vamos a hacer de la misma forma como ver para el sábado que viene. De las 14 horas, la idea está a 17, 18 horas, estar juntos y bueno, y compartir estos lindos momentos que también hay que compartirlos. Y bueno, así que la invitación está hecha a todos los niños del barrio, los del barrio, hijos de trabajadores, compañeros, trabajadores, bueno, que vengan con su gurisa a pasar un rato junto a nosotros, a compartir un rato de juego, una merienda, un poco de música, y bueno, y pasar un buen momento y festejar el Día del Niñez, como lo hacemos todos los años a través de los fondos sociales de la construcción. A los trabajadores, a las trabajadoras, a todos aquellos que se quieren arrimar a esa actividad del Día del Niñez. Esto es producto también de los fondos sociales de la construcción, que no solo abarcan esta parte de trabajo social que tenemos con la familia de la construcción, sino que también los fondos sociales abarcan diferentes puntos, que tienen que ver, por ejemplo, con el FOCAP, que es un fondo de capacitación de la construcción, con el FOCBOC, que se dedica justamente a generar préstamos de materiales para la refacción de vivienda de la familia de la construcción, pero también tenemos los fondos, el FOSER, que es un fondo de cesantía de retiro, que el trabajador que se va al seguro o se retira tiene un fondo de dinero para retirar de ahí. Y estos fondos sociales de la construcción es producto también de la década del 90, la lucha de los trabajadores, más de 83 días de huelga para conquistar lo que son hoy los fondos sociales, que justamente vienen a atender en particular la familia de la construcción, pero también algunas necesidades que tienen que ver con la educación, cuando entregamos mochilas y vouchers estudiantiles para los guris y las gurisas que van a empezar tanto la escuela como preescolares como liceales, pero también en materia de salud, los fondos sociales brindan la posibilidad de convenio con diferentes aspectos, tiene que ver con dentista, tiene que ver con algunas ópticas, que producto de los fondos también se le hace un descuento a la hora de hacer uso de esos beneficios que tengan que ver tanto con la salud como la propia educación de nuestros hijos e hijas de la gran familia en la construcción. Por lo tanto, más que importante, este aspecto social que también apuesta mucho a la cultura, porque desde ahí nosotros también generamos algunos cursos que tienen que ver en materia de cultura, como talleres de percusión y guitarra, que venimos convocando también a los trabajadores para que se inscriban y podamos lanzar por lo menos este año algunos talleres con respecto a la cultura, pero también convocar a los trabajadores para que se anoten en los diferentes cursos que tenemos de capacitación a través del FOCAP, que es el Fondo de Capacitación. Hoy en día tenemos un curso que se está desarrollando en la UTO, porque tenemos un convenio con la UTO, y estamos desarrollando un curso para los trabajadores de la construcción en materia de soldadura. Ya se van a estar recibiendo posiblemente para este mes de septiembre y ya tenemos una cantidad de compañeros y compañeras anotados para lo que va a ser el próximo curso del FOCAP, por lo tanto en eso venimos trabajando y para no olvidarme, mandarle un saludo a nuestro compañero Rubén, que hoy anda con una dificultad de salud, que es el compañero que atiende justamente la parte social de nuestro sindicato en lo departamental del Zunca. Así que bueno, un saludo y un agradecimiento a ustedes como siempre.